Bien, y las playas del sur de la capital son los destinos predilectos, definitivamente, de los limeños para recibir el 2023. Vladimir Rojas nos reporta la situación desde la playa León Dormido. Muchos acampan, seguramente. Buenas tardes. El verano empieza este 2023 y qué mejor que las playas del sur y sobre todo en Cañete. Cerro La Virgen, León Dormido, la playita y la encenada son un punto obligatorio para que muchos veraneantes vengan a pasar el año nuevo. Y justamente están llegando los primeros a esta parte del sur de Lima, en Cañete, justamente, con esta joven familia que ha llegado desde la ciudad de Lima. ¿Tu nombre, Marecita? Sarai. Cuéntanos, ¿cuántos años ya participando acá, acampando ahora con los hijos? Uy, ya, esta playa es lo máximo. Tengo años viniendo. ¿Años viniendo ya? Sí, sí. ¿Usted, señor? No, es mi primera vez que estamos aquí en la playa, pero disfrutando. ¿Y qué te parece? Cuéntanos. Bueno, la experiencia es, la playa es hermosa, veo bastantes aves, porque antes no veía muchas aves, pero en la parte de acá del sur veo que hay bastante diversidad de aves guaneras. ¿Ha venido acompañado con los nietos, la esposa también? No, son mis sobrinos. ¿Tu sobrino? Sobrino, sí. Y es mi esposa de mi primo. Ah, también ha venido acompañado. ¿De qué parte de Lima vienen ustedes? De Surco. De Surco, imagínense ustedes, de Surco, son los primeros en llegar, muchos están llegando a acampar, pero también aquí las playas no tienen la generosidad y sobre todo también de traer consigo también lo que el mar trae. Ellos nos van a acompañar directamente también con unos platos que se preparan al instante. Y justamente estamos aquí con los cheques que el día de hoy están preparando y han traído consigo también algo maravilloso que compartir que Nicole nos va a contar. Nicole, ¿qué nos tiene preparado aquí esta parte de Cañete para todos los visitantes? En el restaurante Chanquita y Nicole tenemos la variedad del ceviche, el chicharrón, también hay jalea, hay arroz con marisco. Está ubicado en el kilómetro 79. Vengan, bienvenidos son, vamos a atenderle bien en el restaurante Chanquita y Nicole. Acá es la cocinera que es mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Aire. Aire, cuéntanos, ¿qué nos has preparado el día de hoy? Este es del mar a la olla. Sí, el arroz con marisco, ceviche y chicharrón y hay jalea y muchas cosas más. Y hay este chaufa, toda la música. Disculpe que me interrumpo, que estoy muy primera vez que salgo acá en la televisión. Les invito acá, a la playa Cerro de la Virgen. ¿Kilómetro? Kilómetro 79. 79. 79 de la Panamericana Sur, así que ya saben ya. Si quieren venir... En el restaurante Chanquita y Nicole. Así que ya lo saben ya. Kilómetro 79 de la Panamericana Sur, van a encontrar heladeros, la playa es aún tan libre. Hoy ya la gente va a salir directamente a acampar en esta parte sur del kilómetro 79, 80, 81, que es una parada obligatoria para todos en esta temporada de verano y sobre todo en las fiestas de fin de año. Así que ya lo saben, vengan, deleítense y compártense. ¿Esta gente está pila o no está pila? ¿Eh, gente? Vamos a recibir el año nuevo aquí, todos contentos, todos felices. Hay tono, mañana hay tono. Sí, sí. Están bienvenidos para mañana en la playa Cerro de la Virgen, va a haber variedades y discotecas. Así que ya lo saben ya. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde en esta parte de Cañete, al sur de Lima Capital.